El índice S&P Perú Select El monto negociado de la jornada de hoy fue de 36.812.589 soles, siendo la acción más negociada de la sesión telefónica del Perú con un total de 14.266.563 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El índice Perú General cerró levemente a la baja por debajo de los 21.000 puntos, al tiempo de que las ganancias de BAP y Credit Corp. fueron contrarrestadas por el retroceso de los valores mineros. En general, los metales tuvieron un comportamiento mixto en medio de especulaciones que indican que China estaría evaluando el posible impacto de una depreciación gradual del yuan ante la disputa comercial con Estados Unidos. Por otro lado, esta semana la atención de los inversionistas se centrará a nivel global en la publicación de las minutas de la última reunión de la FED y el inicio de la temporada de los resultados corporativos del primer trimestre del 2018 de la mano de los principales bancos de Estados Unidos. A nivel local, el consenso del mercado espera que el BCR mantenga su tasa de interés en 2.75%, aunque no descarta un nuevo recorte de 25 puntos básicos en mayo. La probabilidad de un recorte monitoreado por el mercado considera la evolución de las variables macro, tales como inversiones públicas, inflación y expectativas de inflación. Bueno, eso es todo por hoy. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.pe y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.